Dice lo siguiente, atención, dice el fantasma de la Comisión de Venecia planea sobre la amnistía. Dice su informe coincidirá con el Pleno del Congreso. Y es importante esto, porque Bolaño lo ha vendido ya que la Comisión de Venecia ha dicho que la amnistía es perfectamente válida. Claro, claro, por ahí voy yo. Es que han mentido, como siempre mentís, mentís siempre que podéis. Porque la Comisión de Venecia no ha dicho eso. Primero, la amnistía no es constitucional. Repito, artículo 62 va contra el artículo segundo contra la Unidad Nacional y va contra el artículo 14 contra la igualdad y vulnera el derecho de la igualdad entre españoles. Pero es que en sí mismo crea una profunda, repito, son los argumentos de la Comisión de Venecia, crea una profunda polémica directamente dentro de la sociedad española dividiéndola en dos palabras textuales de la Comisión de Venecia. Tercero, critica profundamente que se haga a través de una proposición de ley. Porque la proposición de ley no utiliza el argumento que, evidentemente, es prioritario en este momento, que debe significar unir a todos los españoles en virtud a una cuestión mayor que representa a toda la unidad nacional y no solamente a una parte del pueblo español. Cuarto, la amnistía tiene que ser otorgada, repito, otorgada a Comisión de Venecia por los jueces. Repito, por los jueces, otorgada por los jueces, señor Bolaños, otorgada por los jueces. No por vosotros, por ustedes, por Bolaños, por Sánchez y por su gobierno. Quinto o sexto, ya no me acuerdo, la vaguedad con la que está redactada. Se están tratando delitos de terrorismo, que va contra la directiva 541 del 2017, que va contra el convenio de Montreal, que va contra la directiva de la Unión Europea, artículos de nuestro Código Penal. Y, evidentemente, como bien estoy diciendo, entra de lleno en lo que tipifica la Unión Europea como delito máximo en su artículo 2, en su artículo 19. No lo quita usted tanto que se queda sin voz. Y sin voz estoy. Porque representa la justicia de nuestro Tratado de Roma, que se firmó, representa ir precisamente contra uno de los pilares que es vital para todos los países. Porque es un pilar común, que es la lucha contra el terrorismo. Y esta lucha contra el terrorismo representa el artículo 2, que representa los valores de justicia y de igualdad, y el artículo 19, porque estos valores tienen que estar representados en todas las naciones. Y, repito, esto es el Tratado de la Unión Europea. Amén de la directiva 541 del 2017, que va directamente contra el terrorismo. Y, cuestión muy importante, el señor Puigdemont va a ser imputado por terrorismo. Repito, va a ser imputado por terrorismo por nuestros jueces. La amnistía no cabe. Previo informe de la Comisión de Venecia, previo informe de nuestros jueces, previo informe de nuestra Fiscalía, y previo leyes como nuestro Código Penal, y el informe, repito, último que tenemos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no cabe en nuestro cuerpo jurídico. Es una aberración. Es ir contra los españoles e ir contra la unidad nacional. Y por encima de todo esto, está la división constante entre españoles. Quería comentar únicamente una buena noticia, que se ha prodigado muy poquito en los medios, y es que Vox ha interpuesto un recurso de amparo contra esta decisión de Francina Armengol de citar este jueves a la Comisión de Justicia. Esto es importante porque, además, se piden medidas cautelarísimas de suspensión inmediata de esta sesión, basado en el hecho en que realmente se ha trastocado completamente el sistema por el cual tenía que haberse transmitado correctamente esta nueva proposición de ley, lo que hemos debatido en su momento. Y así que, bueno, es importante esto destacarlo porque pudiéramos tener alguna noticia al respecto, aunque el Tribunal Constitucional sabemos que está completamente teledirigido también por el sanchismo, pero bueno, por lo menos sí que nos alegramos de que haya por lo menos una acción de la oposición, porque decimos que no tenemos gobierno, pero a veces también dudo que tengamos incluso oposición. Intermitentemente, claro. Yo quería volver, don Jesús, a la intervención del matón de Portugalete, este que ha salido ahí ahora, Pachi Nadie, ¿no? Entonces, en fin, para nuestra audiencia, porque hay que darle un toque de humor, somos españoles, entonces, fíjense, el matón de Portugalete, que casi no tiene voz, don Fernando Afónico, tiene más voz que el matón de Portugalete, el que va perdonándole la vida a los periodistas que osan criticar a este gobierno, no le sale la voz, pero es que además está más pálido que el lomo de una trucha, o sea, es una cosa brutal, tiene más mala cara que los pollos de Simago, que se decía antes, ¿no? O sea, es brutal, o sea, le están poniendo el majalón de prueba porque fíjense como ya hay ministros, vicepresidentas, Yolanda Díaz lleva una semana hablando del sexo de Los Ángeles, todos los días inventa un titular, ¿a cuál más surrealista? La chiqui vicepresidenta, chiqui ministra, la despilfarradora de dinero público, la que monta la comisión para controlar la red de contactos, para asignar eso, según la prensa diaria, pues, quitada de en medio, ha desaparecido, ¿dónde está? Estará en Triana, porque se ha quitado de en medio, no está, y tantos otros, de la primera, pues, la ministra portavoz, pues, está transparente, está como, como Casper. Creo, doctor, usted hablaba de los españoles, ¿no? Que nos gusta todo el tema de la comida, y también nos gusta el fútbol, esto es como que se te mete en el descuento, el gol, en el minuto 92. O le quitamos al Madrid un gol, cuando iba de camino a, 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 o sea, por ejemplo, eso, hablando de, hablando de corrupciones.